Apartado Servicios ¿Cómo cumplir y ofrecer el servicio para las empresas de adaptación a la Ley Orgánica de Protección de Datos? Lo primero que tienes que hacer es entrar en tu área privada como franquiciado Mercaservice y pulsar el botón Servicios. Acto seguido, pulsa el botón Asesoría de Protección de Datos y accederás a la página de Esteban Yalbero Consultors. Esta empresa es una consultoría de empresas que hacen adaptaciones a la Ley de Protección de Datos para otras empresas, autónomos, pequeñas y grandes empresas. Solo tienes que contactar, pulsando el botón Contactar, con Moisés Alvero Salas al 633 479 008 y decir que llamas de parte de Mercaservice y concretamente de parte de José Antonio Valls. Con esta identificación, Moisés te explicará tanto el proceso para hacer la colaboración con ellos como la comisión que te llevarás por cada adaptación que tú consigas vender a empresas de tu localidad. Y es así como cumplirás y ofrecerás el servicio para las empresas de la adaptación a la Ley Orgánica de Protección de Datos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!